Un grupo de 400 transportistas de 20 diferentes rutas calificaron como excesivo el cobro de 6 mil pesos por realizar el trámite de actualización de datos ante el Registro Estatal de Transporte Público. La agrupación Pro Transporte exigió a la Secretaría de Movilidad que sea transparente y explique el por qué se incrementó de 149 pesos a 6 mil pesos la realización de un trámite que antes se llevaba a cabo ante la Dirección de Transporte Público y ahora se contrató a la empresa Solupat para efectuar esa tarea administrativa, dijo Salvador Rosas Pelayo, vocero del gremio y quien fue director del Sistecosome. Estuvimos hace un mes solicitando el que pudiéramos poner sobre la mesa una serie de puntos que no están en ninguno de los asuntos que están actualmente ventilando, pero que sin embargo nos están perjudicando a nosotros como transportistas porque todos ellos nos ocasionan, en nosotros nos ocasionan costo. Uno de ellos es las nuevas modificaciones que se establecieron en cuanto al sistema electrónico de posicionamiento y imagen en el cual tenemos nosotros que sacarlo adelante. Por su parte, Arnoldo Licea González, líder del Sindicato Avanzado de Trabajadores del Autotransporte, también se quejó de que cada vez se ponen más trabas para que los transportistas den el servicio, por lo que cree que se busca desplazar a los camioneros tradicionales para poner a empresarios transportistas afines al actual gobierno priista. De repente vemos que llega el registro estatal o del transporte público.